Hola, somos Lina y Dani Y aquí te presentamos a la familia normal ¿Ya conoces nuestras aventuras? Descubrirlas en nuestros libros que ya están disponibles en todas las librerías Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo video con Evelyn ¡Hola Evelyn! ¡Holi! Y hoy Evelyn te traigo porque vamos a hacer el mejor hotel Solo para youtubers del mundo Así que chicos, antes que nada no debes dejar vuestro like Suscribiros, muy importante tanto a mi canal como el canal de Evelyn Que encontréis en la descripción Y Evelyn, para, yo tengo el mejor accesorio A ver, ¿qué accesorio? ¡No! ¡No! ¡Es buenísimo! Para eso, ¿dónde se pone? Mirale, buscas YouTube y te sale literalmente ¿En serio? No puede ser Te juro, te juro A ver Yo quiero ver si yo pongo algo más de YouTube Si sale algo más Este es mejor igual Evelyn, mira esto ¿Qué? ¡No! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! ¡Mira! ¡Mira mi sudadera de YouTube! Me voy a poner yo también ¿Eh? Podemos agarrar Hay muchas cosas de YouTube Me encanta Onda, no sabía Que existían tantas cosas Que podíamos ponernos Yo tampoco Que podías vestirte así No lo sabía Y me encanta Mira Vos te lo pones en blanco Y yo en rojo y negro ¡No! ¡Me encanta! Onda De verdad No pensaba que Iba a quedar también Yo me he puesto hasta los pantalones Sí, sí Te quedó muy bien Mira esto Para Ahora hay que pensar Un nombre para nuestro hotel Solo para YouTubers ¿Qué nombre le pondrías? Ah... Yuto Hotel 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 tú Hotel tú Hotel... Ok ¿Cómo? Hotel tú Hotel tú Hotel tú ¡Listo! ¡Eso! Pero en rojo En rojo Espera El hotel en rojo Así Sí, no Bueno Yo decía lo otro Bueno La caligrafía también en rojo ¡No! Ok ¿En negro? ¿Te lo deja? No No, ¿por qué ahora te lo cambió? A ver Volvé a ponerlo No No me deja poner hotel Pero si recién te dejaba A ver Si pongo Tuve hotel Bueno Sí Bueno Déjalo así ¡No! En mi corazón siempre va a ser hotel tú No me deja, eh, Beli No sé qué le pasó ahora ¡No puede ser! ¡No! Se va a llamar tú Túve 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 hotel Hotel túve ¡No! Mira, además queda re bonito Porque además está con las piruletas rojas También Se queda muy bien, eh Comida bien Por Navidad Y para Tengo que decirte una cosa ¿Qué? ¡Ay! Hay un árbol de Navidad Ay, ¿verdad? ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Bueno, para Pero si es un hotel ¿Y hay regalos? Eh, en serio Si es un hotel de youtubers Lo primero que hay que poner Es cámaras Es verdad Para Y tenemos Y podemos hacer Habitaciones ambientadas Como para que se puedan hacer vídeos Una habitación del terror Claro Y cosas así Pero para Me gusta Me gusta Primero Una cámara acá Apuntando No, hacia el otro lado Ahí Apuntando No, a la recepción no No sé ponerla ¿Por qué? Ahí Apuntando acá, ¿entendés? Por si tenemos que hacer algún video De estos De que se tienen que hacer sentados Es verdad A ver Mejor de acá para allá Sí Claro La verdad es que Ahí está Ahora sí, ¿ves? Porque ahora Literalmente Podríamos hacer perfecta Es que lo estoy poniendo mal No se queda mirando Para donde tiene que mirar Ahí está Ahora sí Perfecto Ahora puedes quitar esta cámara Y La saqué, ya la saqué A continuación ¿Qué deberíamos hacer? Mira A mí me parece Que tendríamos que poner cosas Que puedan usarse para vídeos Por ejemplo Mira, vení Tengo Mira, tengo una idea buenísima ¿Qué? Tengo una idea buenísima Y te la dedico a ti, ¿vale? ¿Qué? Mira esto No me hagas caso Ah, eso te iba a decir La casita de juguete De juguete De Lina Vlog Como la que hice en Lina Vlog Si no vieron el video Vayan a verlo Un momento spam Perfecto Y también Si hace calor Se pueden hacer videos En la piscina Es verdad Me encanta hacer vlogs En la piscina Videos en la piscina Para Y a Pero, pero Pero pará Porque a todo esto Si vamos a hacer videos Necesitamos La cámara Para aquí Y yo voy a poner esto aquí Para que sea súper Tipo Súper ¿Es verdad? ¿Ves? La cámara Es cierto Ahora, Evelyn Si puedes hacer Tu 24 horas En la casa de juguete Entro mejor en esta Que en la de La de la vida real La verdad Es verdad Es muy espaciosa Para Ahora te voy a proponer un reto Mira A ver Ven por aquí Vamos a la primera planta ¿Sí? Sí Vamos a la planta Número uno A la Espera Creo que puse algo que no iba Puse una cámara En un lugar muy random ¿En el ascensor? Sí ¿En serio? No en el ascensor La puse como en el techo Pero ahora no la puedo sacar Ahí está, ahí está Ok, a la primera planta ¿No? Vamos A la habitación Sí, aquí A la habitación Esmeralda Y esta habitación Evelyn La tenemos que convertir En un lugar Del terror ¿Vale? Del terror Ajá Bueno, creo que eso está bien Para hacer videos de terror Ajá Podemos poner, por ejemplo Un par de estas Aquí Mira No Está genial Yo acabo de poner un esqueleto Porque creo que Lo importante Es poner un esqueleto Ok, necesitamos una muñeca maldita ¿Hay muñecas malditas? No, no hay muñecas malditas por ahora Pero solo por ahora No, puse una calabaza en el techo Mira Voy a poner una araña Colgando Ajá Ahí Yo voy a poner un zombie A mí me dan mucha miedo las arañas Así que de verdad es el terror para mí Aquí Voy a poner Y en la entrada Un humo Me gusta la idea Mira, Evelyn ¿De qué color el humo? El humo No sé Un color que pueda dar miedo No sé Lo pongo verde Para que combine con la habitación Me parece bien A ver Si le puedo Ahí está Evelyn Lo importante de todo sería Apagar las luces E ir con linternas Claro, pero no veo el color Es violeta Está bien Está bien Bueno, está bien el violeta realmente O el amarillo este Es que estoy intentando ver si consigo verde Pero Ahí está Ahí está Bien, Evelyn Color verde Mira Mira, ¿ves? Hay un ataúd Sí, está muy Bueno Eso ya es creepy Claro Pero está bien No, para Convertilo en el de vampiro ¿Hay de vampiro? Sí A ver A ver Para, para, para Quiero verlo Este no Es este, ¿no? Sí ¿Ves? Es verdad Es el de vampiro Nada que dé más miedo que un vampiro La verdad Es verdad A mí me da miedo A ver, para Porque aquí necesito Necesito Busiste zombies Claro Para, necesito subir Necesito subir la luz Para empezar Espera Yo te iba a decir Yo te doy luz Y ahora necesito poner algo Como medio tétrico Tipo De esto de que Prohibido pasar ¿Ves? Porque si pasa No puedo pasar igual Sí, lo sé, Evelyn Pero es Ay, Dios Sí, pero ves al zombie Claro ¿Ves? Y es como Y ves la lápida Y piensas Ok Por aquí no debería pasar Y no es solo eso, Evelyn Sí, además Para Voy a hacerlo Voy a hacerlo bien Ok Necesito más luces ¿Vale? Yo te estoy apuntando Con la cosa esta No, esas luces no ¿Qué luz? Esas Más Sí, más Sí Porque me da miedo Bueno Eso no me da miedo Pero está bien A ver Mira, mira, mira Ahora De noche sí, ¿ves? Bueno, puede ser Puede ser ¿Ves así? Y de repente ¡Pum! ¡Un zombie! Para Hay que hacer ¿Qué más hacemos? A ver Podemos hacer una habitación Para hacer shorts Es verdad Venía, acá al lado Mira Y para hacer shorts Tiene que tener Una habitación Para Gamer ¿Eh? ¿Te has fijado en tu espalda? Sí, que tiene el like El like Comenta y comparte el video Eso, chicos Dejen su like Comentad Eh Eh Mira Suscríbete Comenta, suscríbete Si esto va a ser una habitación Para hacer shorts Ajá Tiene que Eh Tener Un buen fondo Para poder Hacerlos Y que se vea lindo Es verdad Entonces A mí se me ocurre Que porque no ponemos el teléfono Como por ¿Dónde pongo el teléfono? Acá No Es que todas las paredes Tienen algo Tienen algo Mira, acá Así Entonces No, lo quiero poner al revés Que apunta hasta esta pared Donde está la librería Ah, y ahí pone algo bonito ¿Verdad? Claro Y acá voy a poner una estrella Porque me encantan las estrellas Estas brillantes ¿Entendés? Como tú que eres una estrella Oh ¿Viste? La voy a poner en celeste Porque combina más con el azul Ahora baila Pará, pará, pará Voy, voy, voy Eh Voy a ponerme un baile Súper genial A ver ¿Cuál te va? ¿Cuál? Bueno A ver No está mal del todo Eh, ¿cómo no está mal del todo? Mira esto Es buenísimo Para Evelyn Hay cosas que nos hemos olvidado Ven aquí ¿Qué nos olvidamos? Hay 24 horas que nos hemos olvidado ¿24 horas de qué? Luego volvemos a la parte de arriba Mira Esto es ¿Ves aquí? Sí Ahora vamos a hacer un 24 horas Que tú ya has hecho A ver Acampando No, buenísimo Tengo una idea Vení, 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 vení ¿Qué? Pero, pero, pero Espérate Que todavía no he terminado Que le dejas lo bonito A ver un saludo Es que, es que tengo una Una súper idea Mira Por si queremos hacer un tipo de videos ¿Qué? Peligro ¿Ves? Porque es peligroso Porque te pueden picar los mosquitos Bueno Sí A ver Que te piquen los mosquitos Tienes que tener cuidado Mira, vení Vamos a hacer otro que Que se necesita Para otro video Que yo también ya hice Vamos al segundo piso Ok, al segundo piso Es arriba del todo, ¿verdad? Sí Perfecto Ahí está Vení Hola Vení Acá Porque acá va a combinar mejor Es Como dos bombones Sí, como ramo de flores Porque también hay un video Que yo hice Que creo Ajá Que está bueno Para hacerle una habitación 24 horas siendo padres ¿Qué? No es ser una indirecta No Solo nos falta El muñeco Es verdad ¿Se puede poner una cuna? Sí En serio Acá, mira A ver Pero no hay niño Pon No No se puede poner Para, para Voy a ver ¿Se puede poner? No, creo que no ¡No! Lo he quitado sin querer, Evelyn ¿Qué sacaste? No, yo fui Ah, perfecto No, no se puede poner Onda, lo estoy intentando poner Pero no del todo Pero eso es un muñeco o un bebé de verdad Porque yo decía muñeco, eh Eh, es que muñeco, muñeco no hay Es verdad Bueno, sí hay Bueno Pero, pero realmente no, ¿sabes? No importa El hipopótamo es nuestro hijo Ya está Eh, bueno Entre la muñeca delfina y esto Sí, sí Si tú lo dices Dentro de lo que cabe no está tan mal Para Quiero hacer un poco espectacular La entrada del hotel de youtubers Porque la verdad es que ¿Sabes qué es lo que nos falta? ¿El qué? Una habitación para grabar gaming Ahora, ahora, ahora lo hacemos Ahora lo hacemos Mira Ah, bueno, bien Pero fíjate en esto, ¿ves? Ah, rojo, me encanta Claro, porque Obviamente estás entrando en el hotel De youtubers Y hotel tube A ver Mira Realmente es hotel tube Si miras hacia arriba Pone hotel Y abajo pone tube Hotel tube El mejor hotel de youtubers A ver, vamos para allí Vamos a hacer la habitación gaming Que nos falta Ok, arriba de todo, ¿verdad? Eh, sí Supongo que sí A ver Arriba de todo Ok, el problema es que acá no hay Una computadora Que puedas poner Estoy en la habitación Ah, la habitación real Perfecto El problema es que no hay una computadora acá Que puedas poner O sea, necesitamos que nos den Una computadora No, pero Que podamos poner Voy a hacerlo bonito Porque, claro Me parece bien Pone cosas de gaming Y de última Acá ¿Es verdad? Para poder hacer videos Nos sentamos acá Y ponemos nuestra notebook Que no estoy encontrando Pero que sé que tengo ¿Ves? No encuentro la notebook ¿Ves? Pongo cosas de gaming Pongo también Acá Esto por aquí A ver, no Esto lo quiero poner mejor ¿Ves? Ahí está Tengo que ponerte algún tipo De fondo bonito Mira Ahora estoy acá Para jugar a Roblox Otra cosa No se aguanta Esta computadora Pero bueno A ver Roblox ¿Qué? ¿Puedo poner algo? ¿Sabes que sí? ¿Qué vas a poner? A ver Aquí puedo poner algo Sí, puedes escribir Ahí mira Fíjate Pon la compu Ok, voy Mira, mira Pon la compu Que creo Ah, y que mi fondo sea Like y suscríbete Vamos a hacerlo más bonito ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Lo sacaste No, no No, no Es que Quería poner un globito Espérate Pongo ahora Yo lo mismo Like y Sub Y una carita Ay no Va a salir ¿Estás bien? Va a salir una carita rara Listo Sí, sí Te salió rara Bésalo A ver Un poquito extraña Si ha sido Pero no pasa nada Para Quiero darle un último toque Ven para aquí Porque claro Hemos hecho la habitación del terror Habitación como para bebés Hemos hecho Una entrada Más o menos Bonita Más o menos La verdad Sí Pero nos faltó A mí me gusta Nos faltó un huequecito Nos faltó el rinconcito Ah Para los videos en la piscina Estaba esta piscina Me había olvidado Bueno Esto es para videos Para make up Ah bueno Puede ser Sí Me gusta Una mesa por aquí Con un espejo Así A ver Me gusta Me gusta Espera Y una cámara Y otra cámara Para que se ponga ahí Que enfoque Los videos De make up Obviamente A ver Eso es un atril Ya sé Ahí Ahí está ¿Ves? Ahora Ahora Hay prácticamente Ven por aquí Hay espacio Para todo el mundo En nuestro hotel Solo para youtubers Y tengo que decirte una cosa Estoy muy contenta Con el hotel Creo que es el mejor hotel Nunca antes visto Pero os digo chicos Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video No olvides dejar vuestro like Suscribiros Tanto a mi canal Como al canal de Blin Y nos vemos En un próximo video Eso Chau Chau